¿Qué es la contienda electoral? Auditorio, y antes de continuar con nuestros invitados y saber cómo se desarrollaron sus campañas para esta contienda electoral, déjeme presentarle estas imágenes, también me las hace llegar una persona del auditorio y nos comenta, dice, necesitamos ayudar a una persona, pero sobre todo a este indigente que anda por los rumbos del ex marquesado, hoy cometió una agresión y ya es la segunda en contra de mujeres, sobre todo, dice, no sabemos qué hacer con este hombre que se pasea, anda caminando por todos lados y golpea a la gente sin que haya motivo para que esto suceda, no sabemos a dónde acudir, hay varias escuelas por el rumbo, desde preescolares hasta secundarias, y suplica, dice, por favor, ¿Quién puede ayudar para que lo lleven a un lugar donde puedan darle la atención que merece a este hombre? Y en estas fotografías aparece el rostro de esta jovencita que sufrió una lesión precisamente a causa de los golpes que le propinó este hombre, parece que está mal de sus facultades mentales, y lamentablemente, auditorio, ese es un tema en el que hemos estado insistiendo también de forma intensa en Espacio Ciudadano, estos hombres que deambulan sin un rumbo fijo, sin hogar y que tienen la calle como única manera de vida por las cuestiones que usted quiera, por enfermedades psicológicas o por alcoholismo, drogadicción, no hay una sola instancia que atienda esta situación, este problema, este fenómeno, es algo muy lamentable, muy, muy, muy lamentable, pero vamos a pasar el reporte, sin duda, al municipio capitalino, que es al que le corresponde, porque estos hechos ocurrieron en esta jurisdicción, en el barrio del Exmarquesado. Continuamos con nuestros invitados, y le pregunto a Javier García, ¿cómo se desarrollaron tu campaña política? ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué te decía la gente? Pues se desarrolló en un ambiente de paz, sobre todo, porque lo que la mayoría de gente quiere es paz, tranquilidad, me externaban, pues también su malestar, ¿no? Sobre todo con las autoridades salientes, en especial yo por el candidato de la planilla roja que está por tomar el cargo, pero que en su momento fungió como suplente. Entonces me decían, ¿cómo es posible que va a quedar la misma gente? Ese era el malestar que me externaba. Es decir, que a esta persona que dan como ganador al candidato de la planilla roja, ¿fue suplente del todavía agente municipal? Así es, así es, así es. O sea, es una línea, ¿no? O sea, ahora vas tú, ¿no? O sea, eso es lo que no nos cuadra y no nos parece. Y el secretario va como suplente. Como suplente. Y él seguramente en la próxima elección va a ser el nuevo agente municipal. Sí, qué bonito, ¿no? Seguramente, por ahí va la línea. Qué barbaridad. ¿Tú qué te encontraste en tu campaña? Pues, precisamente, comparto lo que encontró Javier. Las personas se acercaban a mí diciendo que estaban hartas de que el mismo grupo de personas, y es lo que vengo manifestando, que el mismo grupo de personas se herede de la agencia. Acabamos de mencionar, esta persona era suplente y el secretario ahora va a fungir como suplente. O sea, es un escalafón nada más. Entonces, realmente es como el trienio pasado fue el trienio perdido. No se hizo absolutamente nada. Incluso, cinco señores se hizo tristemente famoso por cuestiones de inseguridad. Hay un video viral muy fuerte en las redes en el cual los policías se niegan a agarrar a una persona porque ya les es normal. Nos acostumbramos a vivir tanto en la ilegalidad que se nos hace normal. Entonces, esas personas querían agarrar a un asaltante, los policías le negaron el servicio porque ya es normal que ande asaltando ahí y entran y salen. Entonces, estas cuestiones fueron las que yo me encontré en mi campaña. En el caso mío, soy el menos conocido de los candidatos porque realmente me desempeño en otra cosa. Y mi campaña, yo creo que fue la más austera de todas porque únicamente iba con mi recurso. No acepté padrinazgos de nadie, no acepté compromisos políticos con nadie porque eso te ata las manos. Entonces, en mi caso sí fui así súper austero y aunado a eso, toda mi publicidad de la calle principal, todas mis lonas fueron retiradas. ¿Por quién? ¿Guerra sucia? Guerra sucia, obviamente. ¿Pasó lo mismo con ustedes? En el caso de Javier también lo comentamos, pasó exactamente lo mismo. Digo, es una tendencia muy marcada que sea una guerra sucia contra personas que les quieren poner piedras en el camino. Realmente fue lo que representamos nosotros, piedras en el camino para que estas personas sigan en el poder ahí en Cinco Señores. A ver, tocas un tema interesante que es el de la seguridad pública. Adán, comentas de este video que circula en las redes sociales. ¿Ves? Yo me voy un poquito más atrás, este caso de la chica, la asesinada para robarle un teléfono celular, balaceras en lavautos, robos constantes a estudiantes universitarios, agresiones de carácter sexual, también tocamientos a jóvenes mujeres en esta zona. ¿Quién es el encargado de darle la seguridad a esta agencia municipal? Lógicamente el municipio en una parte, pero también la agencia tiene una gran responsabilidad en este tema. Claro, en mi campaña se proponía eso, ser comité de seguridad. Yo estoy consciente de que la policía municipal no tiene la capacidad de llegar a todas las agencias y al mismo municipio, pero sí llegar a un comité de seguridad para que entre nosotros nos cuidemos. El caso es de que aquí teníamos que llegar a que en verdad tengamos un diálogo con el agente, con nuestras autoridades. La agencia estuvo descuidada durante tres años. El agente se le pedía la ayuda y te mandaba directamente con el ayuntamiento. En época electoral, que fue un mes, más o menos, bueno, 17 días, pero un mes antes o dos meses antes ya no había agente. El agente ya no se aparecía en la agencia. El suplente, el candidato de la planilla roja, pues como estaba haciendo campaña, tampoco estaba como fungiendo. El secretario igual, o sea que no teníamos una autoridad en nuestra agencia. Y es lo que queremos erradicar en este cáncer que se está haciendo en la agencia, lo queremos erradicar. Es lo que estábamos buscando y esperemos que el municipio y el tribunal nos dé el fallo a nuestro favor. No queremos, nosotros no tenemos una, no queremos, es más, no estamos buscando el llegar a la agencia. Pero sí queremos que no llegue esa persona, que no llegue esta persona. Queremos que sea limpio, que nos enseñen, que sea transparente la elección. Y si no quieren repetir la elección, queremos un administrador. Dice Omar, no queremos confrontación, no buscan los mismos métodos a los que están recurriendo los habitantes de San Martín, Mexicapan, el de Santa Rosa que había anunciado que hoy se iba a poner en huelga de hambre en frente del Palacio de Gobierno. Ustedes están recurriendo a la vía legal. A la vía legal, claro. Todas las inconsistencias, perdón, en todo lo irregular que hubo, se llevó ante un notario público. Dio fe de hechos cuando se abrió la jornada electoral. Te vuelvo a repetir, la gente que fungió como observador, como funcionario de casilla, eran gente que trabaja en el municipio seguramente con línea de la presidencia municipal. Y debieron haber sido los propios ciudadanos sobre los que recayera esta responsabilidad, este compromiso, ¿no? Sí, claro, porque prácticamente la elección tiene que ser algo íntegro, o sea, tiene que ser entre los habitantes de la agencia municipal. Digo, llegaba gente externa a votar, gente muy hasta mal educada, como representante de casillas que, groseramente, te contestaba así muy despota, ¿no? Así como que decían, ahí viene el tal Javi, ¿no? Así, así, algo así. O sea, desde ahí estás violentando también, o sea, verbalmente, pero sí lo estás violentando. ¿Quién le estaba pisando los callos? ¿Quién iba, ya digo, ya en confianza, quién iba al frente en la contienda? Yo. Tú, tú eras el que iba causando estas... Sí, claro. Las preferencias. De hecho, empezamos a ver, desde el principio empezamos a ver las irregularidades, pero cuando empezó a salirse de control fue como a las 12, 1 de la tarde, cuando vieron que estaba ya todo perdido para ellos, empezaron a ver lo que dicen los compañeros, el que votaban de un lado y de otro, o de que no dejaban votar a nuestra gente, ¿no? Eso fue lo que, en verdad, estamos externando en este aspecto. Y como dices, no estamos violentando, no queremos llegar a las instancias que se están haciendo a las otras agencias, estamos calmando a nuestra gente, porque nuestra gente está muy molesta, la estamos calmando, queremos llegar, pero que sí nos atienda, que el que no lleguemos a violentar al Palacio Municipal, no quiere decir que no tengamos el interés, pero si no nos atienden, pues la gente se va a molestar bastante. ¿Cuándo concluye el periodo de ese agente municipal que todavía está en función? Es el, bueno, el agente saliente. Ya me parece que concluye este mes. Ya fue, de hecho, ya se tomó la protesta, ya se le tomó la protesta al nuevo agente municipal. A escondidas, ¿eh? Porque ni siquiera otra irregularidad. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso fue el martes, el día martes se le tomó la protesta, ese es el acto jurídico que ya se hizo, y es el acto que vamos a impundar nosotros. Y este periodo es nada más por dos años. Por dos años. Por dos años, para empatarlo con el 2-18. ¿Cuándo debería estar tomando protesta el agente municipal? Eso lo define municipio, eso es un tiempo de acuerdo a municipio. Me parece que el tiempo legal es a partir de que se da nombramiento una semana, pero el municipio es el que determina el día en el que se va a tomar ya posesión porque se le tiene que entregar al municipio como tal. O sea, el inventario, el inmueble, todo se le tiene que entregar mediante municipio. Entonces, el municipio es el que determina los tiempos en este caso. ¿Y cuándo calculan ustedes que exista una respuesta a este trámite legal? De hecho, lo esperábamos el día de hoy. Hoy volvimos a ir y nos cerraron las puertas, se negaron a atendernos totalmente. Y sí queremos hacer énfasis otra vez de que si no hay una respuesta en concreta, pues sí, tendremos que recurrir a otros métodos. Digo, se actúa bajo la manera legal y prácticamente nos toman como a burla, así como diciendo, pues, chamacos, no saben. La cuestión es que no nos han atendido. O sea, la principal molestia de nosotros es que no nos han atendido. Algo tan sencillo como contestarnos por escrito cuál es la situación de la agencia, no lo han hecho, no han salido a darnos la cara. Y de esta forma, pues, están agotando los tiempos legales que nosotros tenemos. Seguimos platicando después de esta pequeña pausa que hacemos auditorio. Esto es Espacio Ciudadano, canal 071 de ICI. Nos acompañan aquí, excandidatos, agente municipal de Cinco Señores. Vamos y regresamos.